Quiero conquistarte Quiero amarte, no dejarte Quiero venir contigo, ser contigo, besar contigo Quiero ser contigo, eso te digo Que no andas conmigo, deja y te abrigo Me doy toda la noche, podernas y no en coches Me doy nuestra concha, duernas con el concha Quiero amarrarte, besarte, morderte Quiero venir contigo, ser contigo, besar contigo Quiero empezar contigo, irme contigo Acúntame contigo y hacerlo contigo Me doy toda la noche, podernas y no en coches Me doy nuestra concha, duernas con el concha Quiero conquistarte, amarte, no dejarte Quiero venir contigo, ser contigo, besar contigo Quiero ser contigo, eso te digo Que no andas conmigo, deja y te abrigo Me doy toda la noche, podernas y no en coches Me doy nuestra concha, duernas con el concha Quiero amarrarte, besarte, morderte PIS flat, besarte, morderte PIS flat, besarte, morderte PIS flat, besarte, morderte Gracias.